Mucho revuelo es el que se ha generado en torno a lo que sucede en Podemos Hablar, el programa que lleva adelante Andy Kuznetsov a través de la pantalla de Telefe. Y es que en las últimas semanas, muchos episodios dejaron al formato en el ojo de la tormenta, y Diego Ramos apuntó sin rodeos. Esto tiene que ver con lo que dijo en una entrevista con la 1110, Radio de la Ciudad, donde reveló que él también la pasó mal cuando asistió al ciclo. Ahora, desde, Socios del Espectáculo, el programa que llevan adelante Adrián Pallaras y Rodrigo Luzich a través de la pantalla de Canal 13, fueron a buscar su palabra. Es una forma, un estilo y un código de programa que, entre dos invitados, se hagan una pregunta y cuanto más más descarnada mejor por eso te pone una luz roja, te enfrentan y todo eso. En mi caso, Luisa, tiempo después, dijo no sé si fue fogoneada o coacheada o empujada a preguntarme eso a mí, comenzó diciendo. Creo yo que hay cierto empuje a que la pregunta sea lo más picante posible, lo más incómoda posible y de ahí sacar cierto contenido. Y a seguir fogoneando, que en el caso que pasó la semana pasada, se dice que vos salías con tal persona, te molesta. No. Se hubiese terminado, aseveró Diego Ramos. Sin taputos, decidió ir por más. Porque se decía, a mí me pasó lo mismo. ¿Por qué no decís el nombre de tu pareja? ¿Por qué no? Pero decilo. Pero uno no sabe las batallas internas que está luchando el otro y no sabe los contextos y donde se mueven los otros. Cada uno tiene sus tiempos y tienen que ser respetados, lanzó. Y si hay muchos rumores de ciertas cosas, pero esa persona involucrada nunca habló, por algo será también. No critico, es el estilo de ese programa. Yo no lo veo tan cómodo nadando en esas aguas digamos. Una es por rating, por supuesto, puede ser. Y otra, porque en algunos momentos, hay una cosa psicológica de grupo, de charla que a él le gusta mucho, finalizó.